Estos son los colores de mi bandera Blanco como la espuma del mar Celeste como el color del cielo Y un sol que brilla de verdad Para mí, para vos, para todos nuestra bandera Para mí, para vos en el campo y en la ciudad Desde el norte hasta el sur, al este y al oeste Este es mi país, mi bandera y mi lugar Estos son los colores de mi bandera Blanco como el hielo del glaciar Celeste como el lago argentino Y amarillo como el sol en el palmar Para mí, para vos, para todos nuestra bandera Para mí, para vos en el campo y en la ciudad Desde el norte hasta el sur, al este y al oeste Este es mi país, mi bandera y mi lugar Este es mi país, mi bandera y mi lugar Este es mi país, mi bandera y mi lugar